Entramos en New Bern, Carolina del Norte, donde las labores de rescate se prolongaron hasta la madrugada. Y si bien este sábado el clima ha dado tregua, el riesgo para cientos de familias se mantiene. Aquí nuestro reporte. Trabajaron sin descanso durante horas. De puerta en puerta se aseguraron que todos estuvieran a salvo. Solo en esta localidad, 450 personas tuvieron que ser rescatadas tras el paso de Florence. Con bote han rescatado, con helicópteros y con la marina también, los camiones grandes, ahí están a tiempo. Más de 4.500 inmuebles, entre casas y comercios, resultaron dañados. Esta es la calle principal aquí en New Bern, Carolina del Norte. Y si bien el nivel del agua ha descendido, se mantienen las inundaciones, sobre todo en este punto donde se llevaron a cabo. La mayoría de los rescates. Aprovechando que la lluvia se detuvo por unas horas, comenzó el recuento de los daños. Cientos de familias lo perdieron todo. Jesús, originario de Laredo, no daba crédito con lo que encontró en su patio trasero. Apareció un barco, quién sabe de dónde viene. Y alguien lo va a tener que mover, no sé quién, pero yo solo no puedo. Las autoridades trabajan en recuperar la energía eléctrica para que la comunidad poco a poco regrese a la normalidad. Nos alegra que el nivel del agua bajó y que la tormenta haya disminuido, afirma la portavoz del gobierno local. Lo cierto es que nadie puede bajar la guardia, pues el nivel del río sigue amenazando a toda la ciudad. En New Bern, Carolina del Norte, Javier Vega, Noticias Telemundo.